Es ella la culpable de lo que me pasa Me domina con una mirada, con esos ojos como digo que no No puedo resistirme a todos sus encantos A sentir el roce de sus manos, que recorran por toda mi piel Es ella la que ocupa un lugar en mi vida Un amor que no tiene medida, fuiste un sueño que se me cumplió Es ella quien me da todo sin que lo pida Sin sus besos yo no viviría La que todo mi mundo cambió Es ella Ahora que conozco lo que ha sido amarla Sé que no puedo vivir sin verla, y si es un sueño no quiero despertar No puedo resistirme a todos sus encantos A sentir el roce de sus manos, que recorran por toda mi piel Es ella la que ocupa un lugar en mi vida Un amor que no tiene medida, un amor que no tiene medida Fuiste un sueño que se me cumplió Es ella Es ella quien me da todo sin que lo pida Sin sus besos yo no viviría Sin sus besos yo no viviría Ya que todo mi mundo cambió Es ella Es ella